Haciendo fila bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú sin nada entre las manos No tienes nada que decir Pues cada cual tiene su precio aquí Ya has pagado mucho por mí Mucho más de lo que pedí Míntele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Míntele, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Sería capaz de hasta matarte por saber Recuerdo verte caminar La frente en algo sin disimular Te ves tan bien Si nada te ve en cuenta Él cree que tú eres muy feliz No hace otra cosa más que hablar de ti Míntele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Míntele, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Déjame ver todas las cosas como ayer Múestrale que no tiene nada a quien perder Puede estar contento para siempre Si no se entera de nosotros otra vez Múestrale, no le digas lo que hiciste ayer Múestrale, cuando me viniste ayer Múestrale, no le digas nunca cómo fue Múestrale, no le digas nunca cómo fue Múestrale, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Múestrale, múestrale Múestrale Sería capaz de hasta matarte por saber